Bien, vamos a cambiar ahora de noticias porque hace algunos días se anunció que este 13 de mayo se iba a realizar un paro agrario a nivel nacional. La ministra de este sector, Fabiola Muñoz, en su ánimo de dialogar y evitar que se concrete este diálogo, citó a una reunión a los integrantes de la Convención Nacional de Agroperuano para el día de mañana. Sin embargo, ellos han anunciado que no van a asistir a esta reunión. Han sentido que a la ministra les ha faltado el respeto y ahora se han solicitado una reunión con el presidente Martín Vizcarra. Pero vamos a conversar para conocer los detalles y los pormenores de esta decisión con el señor Clímaco Cárdenas, quien es presidente de Convención de Agro. Lo tenemos ya en la línea. Gracias, señor Cárdenas, por esa comunicación con RPP. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es, sin duda, muy importante poder mencionar a todos los televidentes de RPP que desde la Junta Nacional de Usuarios y la Convención Nacional del Agro, el día de hoy tuvimos una reunión todo el día con el Comité de Lucha y Diálogo. Estamos representados todas las organizaciones de productores, conjuntamente con la Junta Nacional de Usuarios y ante las interferencias que está generando el propio Ministerio de Agricultura en ir y buscar a cada una de nuestras organizaciones de gase en una intención que nosotros particularmente hemos condenado, estamos buscando dividir nuestras organizaciones con algún tipo de preventas, con algún tipo de ofertas que verdaderamente no entendemos que se suceda cuando inicialmente habían encendido un documento en el cual nos invitaban a dialogar. Señor Cárdenas, permítame, ¿por qué el Ministerio de Agricultura estaría interesado en dividirlos? ¿Cuál es su objetivo? Justamente el que no se realice el paro nacional y lamentamos que malos funcionarios del Ministerio de Agricultura estén en ese tipo de actividades, porque entendemos que nuestra propuesta de lucha ha sido un tema de reivindicación por el total abandono de las políticas públicas que tiene el sector de los pequeños productores. Y allí nosotros hemos iniciado el diálogo solicitándole con dos cartas al Presidente de la República para que nos reciba, porque ya hemos tenido más de 17 reuniones con funcionarios de agricultura. Hemos tenido en menos de 14 meses y una semana cuatro ministros de Agricultura y sencillamente todo se quiebra, todo queda en foja cero y lamentablemente nuestro gremio nacional no resiste más. Señor Cárdenas, entiendo que en esa reunión programada inicialmente para el día de mañana se buscaba establecer una agenda en conjunto y finalmente hallar puntos de acuerdo para evitar que se realice ese paro nacional. ¿Hay manera que ustedes reconsideren sentarse con la ministra y con los miembros del Ministerio de Agricultura? No, no porque tenemos que entender un hecho que es importante. Nosotros estamos solicitando la audiencia del Presidente de la República porque las medidas y el daño que se está generando a todo nuestro sector no puede corregirlo el Ministerio de Agricultura. No tiene ese alcance, no tiene esa potestad de solucionar. Por ejemplo, el tema de arancelarios que toca economía pura y ahí necesitamos que el MEF con el Presidente de la República puedan asumir esto. No nos olvidemos que venimos de paros en San Martín de 15 días en las cuales se tuvo para nuestros hermanos arroceros mesas hasta con el Premier. Se quedaron con el señor Villanueva un compromiso de ya sacar adelante el apoyo en el tema de aranceles y proteger la producción nacional y sencillamente quedaron en cero. Entonces, hemos dicho todas las organizaciones que nos hemos reunido el día de hoy que invocamos, aparte de los dos documentos que hemos presentado, al Presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra, a que sea el Presidente que corrija la terrible distorsión de mercado productivo que tenemos en este momento con su intervención. Es estresatio. Justamente de esas acciones y de esas coordinaciones se encarga el Ministerio, en este caso el Ministerio de Agricultura. Si ellos no tienen las capacidades, según dice usted, de poder resolver sus peticiones, ¿quién va a poder hacerlo? Bueno, justamente, la PCM, el Presidente de la República, está totalmente demostrado que tenemos un Ministerio de Agricultura que no tiene capacidades. Y hemos demostrado cómo es así, que inclusive del Presupuesto Nacional Público para Agricultura, el año pasado ha devuelto por incapacidad de gasto más de 773 millones de soles. Y también tiene una planilla, una estructura de costos administrativos de más del 70%, un Ministerio que no tiene la talla, que no está trabajando para el sector, y que también hemos solicitado al Presidente de la República su reestructuración completa. Porque tal como viene funcionando, no funciona. Para ir finalizando, señor Cárdenas, ¿el paro agrario nacional programado para el 13 de mayo va de todas maneras? El paro nacional nunca ha estado en cuestionamiento a todos los televidentes. Y no es un tema tampoco de un capricho. Estamos sinceramente cansados, desgastados, de tantas reuniones con funcionarios que nunca toman una decisión. Y por eso apelamos al espíritu provinciano del Presidente de la República para que asuma este compromiso con más de 4 millones de productores que damos de comer a más del 70% de la población nacional. Perfecto. Muchísimas gracias por esa comunicación, señor Cárdenas. Muy bien, nosotros vamos a seguir de momento con otras noticias y a contarles que a través del rotafono de RPP...